¿Qué ha hecho? Esto es España Beautiful, el mundo del revés. Esto no lo entendemos. ¿Cómo es posible? Pues no lo entendemos. El mundo al revés. Si desde el propio gobierno, que alguna ministra se encarga de decir cuando entran en temática periodística y discusiones, de que no, no, solo hay una acción de gobierno, bueno, pues desde el propio gobierno, unos alientan claramente, alentan y contribuyen a todas estas algaradas, defienden a todos estos antisistemas alborotadores, porque bueno, está claro que es su caladero de votos también. Y desde ese mismo gobierno, otros estantibios, tarde mal y nunca, salen a condenar o apoyar a sus policías, pues bueno, pues esto es lo que tenemos. No hay manifestaciones ni concentraciones, la gente sale a la calle por las colas del hambre, por los 100.000 muertos que lleva España, por la crisis migratoria en las Islas Canarias, por la cantidad de ERTE que están sin cobrar, por la cierre de negocios, pero bueno, porque aquí uno que dicen que es cantante o rapero o un artista está condenado por incitación clara al odio y por enalcimiento del terrorismo, pues vale cualquiera excusa y ya está. Señor Rodríguez, ¿cuentan nuestros policías con el apoyo político y los medios necesarios para hacer su trabajo? A la primera pregunta claramente le tengo que contestar que no. A la segunda, medios para hacer su trabajo sí, pero no nos los dejan emplear. ¿Por qué? ¿Cuáles son las instrucciones que están recibiendo? No, las instrucciones son muy claras. Mire, voy a ceñirme a lo que yo conozco de primera mano, que es el Cuerpo Nacional de Policía. También los pobres mozos de escuadra están sufriendo lo indecible, tengo contacto con ellos y sé que lo están pasando muy mal, no es una situación inviable, porque esos señores, aparte de que no les dejan trabajar, como saben, en orden público, están de manos atadas, es una expresión para acometer por sus propios mandos policiales, los más altos mandos policiales y sus mandos políticos, pues bueno, ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Incluso cada vez les recortan más el material que pueden utilizar. A lo que vamos, nosotros tenemos las instrucciones de aguantar, aguantar lo máximo posible y cuando ya las agresiones a los policías son inevitables, o sea, son ya clamorosas, intervenir, pero con esto que está tan de moda, muchísima proporcionalidad, muchísima proporcionalidad. Y en estos disturbios tan graves, porque esto es terrorismo callejero organizado, lo que pasa en Cataluña, en Barcelona y en distintos puntos de España, la proporcionalidad ha de existir. La policía no ejerce la violencia, la policía actúa conforme a la normativa y a la ley, usando la fuerza, pero es que tenemos que usar esa proporcionalidad un punto o dos por encima de los violentos. Es que si no, no lo vamos a acotar. Es que se está viendo que estamos como coartados en nuestras intervenciones, porque, claro, si desde el propio gobierno ponen en tela de juicio a sus propios policías, pues es lo que está viendo toda España. Pero, don Joaquín, usted lo acaba de decir, esto a lo que estamos asistiendo no son simples disturbios, es auténtico terrorismo urbano. Para eso, nuestras fuerzas del orden tienen que contar con las instrucciones adecuadas para poderlo combatir. Efectivamente, eso es lo que a todos nos está asombrando. Ya esto no es nuevo. Esto ya empezó con, voy a ser muy claro, con el golpe fallido de Estado en Cataluña en el 2017. En el 2019, en octubre, se produjeron unos acontecimientos jamás vistos en los disturbios en España, donde era terrorismo callejero. Y ahora mismo se vuelve a repetir y con el mismo sistema de funcionamiento. Esta gente está muy preparada, sabe y tienen estudiados todos los movimientos y despliegues de las fuerzas de... O sea, la UIP, la Unidad de Intervención Policial, provocan y buscan el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los policías, sabedores de que la acción policial va a ser tibia, va a ser tibia, y buscan la muerte o dejar inútil a algún tipo de policía. Ya les da igual guardia urbano, mosos de escuadra, policía nacional. Pero si es un miembro de la Abrimo o un miembro de la UIP o de la UPR, pues para ello sería un top ten. Señor Rodríguez, acláreme una duda que tengo. ¿Por qué en estos operativos se detiene a tan pocas personas? ¿Porque los antidisturbios tienen como prioridad disolver a los concentrados antes que detener? ¿O qué es lo que ocurre? Sí, bueno, sí, tiene usted razón. Antidisturbios prioritariamente es disolver la manifestación y despejar las zonas, ¿no? Y si nos paramos en hacer detenciones, que a veces hay que pararse porque son inevitables, perdemos fuerza numérica y perdemos capacidad de acción. Entonces, luego hay cámaras, hay videovigilancias, hay compañeros que trabajan de paisano, que están haciendo investigaciones y, por cierto, no sé si hubieron ustedes las imágenes tan llamativas, que a mí me dolieron mucho personalmente, pero donde se ve a un equipo de UPR en Madrid que es acorralado literalmente y a una compañera que desde el suelo, cuando la tiran al suelo, le dan con un monopatín en la cabeza y con una señal de tráfico en el casco. Así es que, por cierto, no hemos visto a ninguna asociación feminista defendiendo que esa mujer fuera agredida, esa mujer agente de la policía, a la que propinan una brutal paliza, ¿eh? Bueno, pues desde CEP ya hemos instado a ver dónde están algunas de estas asociaciones feministas o el Ministerio de Igualdad o nuestro Ministerio de Interior, que tarde mal y nunca y con una voz entrecortada sale a condenar estas acciones de violentos, bueno, pues es lo que está. Bueno, pues a ese señor que le propinó en la cabeza con una señal de tráfico y un monopatín varios golpes a esa compañera, que gracias a Dios tiene solo contusiones y al día siguiente estaba trabajando, gracias a las protecciones que, por cierto, la UPR no está para trabajar en estas alteraciones gravísimas de orden público, no porque les falte preparación, sino porque a estos sí les falta material. No estamos, no están preparados como nosotros los de la UIP. Pero bueno, dicho esto, a ese señor se le detuvo acto seguido por los grupos de información. ¿Sabe usted lo que pasa? Se le detiene, se le toma la declaración, pasa a disposición judicial y a la calle. Es que no hay peaje, no pagan nada. Saldrá al juicio cuando salga, pero esto hay una sensación de impunidad. Y luego, en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, con nosotros, con los policías, ellos tienen la sensación de falso empate. Aquí, ala, empatar. Y esto no puede ser. Alguien tendrá que tomar una decisión. Si no, están destrozando comercios, negocios, fastidiando al ciudadano, al español de bien, que ya tiene bastante con la que está cayendo. Y bueno, pues es lo que tenemos. Justo ahora estamos viendo esas imágenes a las que usted se refería, con sus compañeros en esa encerrona que les hicieron y a su compañera en el suelo siendo brutalmente golpeada. Pero dígame, don Joaquín, ¿a quién tienen identificado detrás de estos disturbios? ¿Son grupos organizados? ¿Tienen ideología? ¿Son simples vándalos? ¿Hay de todo y unos se aprovechan de otros? Bueno, mire, sí, le puedo dar datos sobre todo de Madrid y de Cataluña. Hay un fuerte grupo antisistema que se denomina en toda Europa los Black Bloc, pero que tiene sus escisiones también en España. Entonces, estos son antisistemas profesionales. Estos son los verdaderamente peligrosos. Entre ellos, se han detenido y se han detectado en Madrid a miembros de los bucaneros, que son ultraizquierda perteneciente a un club de fútbol, que no quiero nombrar porque no quiero darle mala publicidad. Se han detenido Redskins. Se han detenido también menores. Un tercio de los detenidos, curiosamente, son menores de 18 años. Estos son los verdaderamente peligrosos. Y luego, pues, hay un cúmulo de circunstancias de gente joven que va a aquello como si fuera una fiesta. Y otros que, aprovechando todos estos desórdenes públicos y que rompen escaparates, son verdaderos saqueadores, son ladrones profesionales. Ojo, han sido detenidos varios menas también, curiosamente, que aprovechando la maraña de esta, pues aprovechan a rapiñar y a robar, que, bueno, pues es su FP, su formación profesional. Pero está claro que son alborotadores muy violentos, que son antisistemas en general y que cualquier excusa les es válida. Es igual que sea Pablo Hasel o la libertad de expresión o el independentismo en Cataluña o cualquier otro tema. Ellos salen a vandalizar y a destrozar. Sí, sí. O ya se vio en el mes de, no sé si fue noviembre o diciembre, cuando se tomó la decisión de hacer por las tardes-noches la situación de toque de queda. También hubo ahí un fin de semana que hubo incidentes graves en varios puntos de España y todos son esta misma especie o subraza o, no sé cómo denominarlos, sobrante de la sociedad española, porque no traen nada. Es un lastre, es una mochila cargada con peso que no aporta nada. Si de verdadera mente a estos señores, cuando se les detiene, pasan a disposición judicial. Otros pasan a disposición judicial como Linares y sin ningún tipo de antecedentes. No quiero justificar lo que pasó con aquellos policías en Linares, pero están en prisión. Pero bueno, dicho esto, si a estos señores pagarán peaje de prisión o, sobre todo lo que hace mucho daño, que hace mucho daño sanciones económicas y que reparen todos los daños económicamente que han ocasionado ellos o sus tutores legales, padres o quien sea, esto se atajaba de alguna manera. Y, por supuesto, dando a la policía instrucciones claras y apoyándola en que se pueda acatar y atacar y atajar todas estas violentas manifestaciones que no son... Esto está todo organizado. Habría que... Estamos entrando en una espiral muy peligrosa. Bueno, no le falta la razón, Joaquín. Acuérdese cómo se acabó con la calle Borró-Cansas Sebastián, que los jovenzueles de Jarray salían a romper cosas hasta que a los padres les pasaron la factura del autobús quemado, el contenedor quemado, y dijeron, chomín, ven para acá y deja de romper que me sale carísimo. Sí, pero si ahora mismo, como... Hoy nosotros, desde el Sindicato Confederación Española de Policía, viendo la inacción y la tardanza y la ineptitud, tengo que decirlo, y el mirar para otro lado, de todo el mundo, quiero decir, de todo el mundo, de los responsables, tanto de sindicatos policiales como del propio gobierno, nos hemos visto en la obligación, porque no vamos a dar un paso atrás, sino un paso adelante, y vamos a ser barrera de línea de contención ante todos estos ataques a los policías y a los ciudadanos. Nosotros somos un sindicato policial, pero como policía estamos al servicio del ciudadano de bien de España, y no lo vamos a consentir en la medida de lo posible. Hemos hecho una denuncia contra las declaraciones en Twitter, jaleando y alentando a todos estos piojos de la sociedad alborotadores por el señor Pablo Echenique, pero con conocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo el día 17, porque ya eran las 21.18 cuando hizo esos tuits famosos, pues no nos hemos visto más que en la obligación de acudir a la Fiscalía del Tribunal Supremo y formular una denuncia, por lo que entendemos pudiera incurrir en un delito contemplado en los artículos 557 y 559 del Código Penal. Veremos a ver en qué queda. Ojalá pague él de su propio bolsillo y de su salario, o su partido, que tiene muchos ingresos, los 200.000 euros que en principio están tasados los primeros daños en la ciudad de Madrid, y reparen todo eso ellos mismos, ya que como alientan a la gente a que lo haga, pues bueno, alguien tendrá que sufragarlo. No el resto de españoles con nuestros impuestos. No quería yo comprometerle a usted, señor Rodríguez, como policía, preguntándole por la actuación de este partido que está en el gobierno alentando esos disturbios, pero bueno, lo ha contestado usted directísimamente y creo que a los españoles de bien les sorprende enormemente que desde el propio gobierno se esté jaleando a estos violentos alborotadores que están causando disturbios, daños por el valor económico que usted ha dicho, pero también tirando esas pedradas que hemos visto esos adoquines rompiendo el casco de los agentes y causando serias heridas a muchos policías. Sí, sí, así es. Yo la actuación de este partido político desde su portavocía y como parte del gobierno, como están en el gobierno, yo entiendo que es gravísimo. Es ruin, delegnable y despreciable. Es una actuación muy miserable. Y de otro lado, pues, tibieza absoluta y bueno, todo esto tienen que... Yo no soy un estadista político, pero desde mi visión policial, lo que hablamos aquí en este sindicato, con responsables policiales y como ciudadano de a pie, esto se ve que es todo una estrategia para captar votos de un lado o separar a un partido que quede más marcado. Esto es todo una estrategia electoralista, partiendo... Yo no sé si se han reparado ustedes en la detención que se hizo de este rapero o artista o bueno, no sé. Este delincuente, sí. Es un delincuente porque no ha entrado en prisión por la sentencia esta de que quería, alentaba que le pegaran un tiro en la nuca a ciertos políticos o le pusieran una bomba a la pa en el coche o que se estrellara el avión del Betis porque decía que el Betis había defendido a un neonazi o que le pegaran una paliza a los guardias civiles de Alsasua. Bueno, es igual. Este entró en prisión porque eso está contemplado como apología del terrorismo y porque como tiene antecedentes ya por otras historias que le preceden y no había entrado en prisión, ahora por cúmulo de circunstancias y tener antecedentes penales, entra en prisión. Y ahora se le suma la última sentencia por agredir a un periodista de TUV3 a cual le pegó y luego le roció con un líquido de estos en tipo lejía o que se utiliza para fregar suelos, le roció también por la cara. Pero lo que digo, ustedes se fijaron en la detención, ¿no? Cualquier cuerpo policial, yo, cuidado, no estoy poniendo la picota a los mozos de escuadra que los probes hacen lo que pueden y como les dejan. Pero fíjese usted en este detalle. ¿En qué cabeza cabe que para efectuar una detención se haga? A las 8 de la mañana ya con toda la luz del sol, con luz y tagrís, quígrafos de todas las cámaras, el personaje este baje sin esposar, sin engrilletarse. ¿Iba detenido? ¿Qué iba? Iba escoltado, parecía, porque no iba detenido. Iba sin mascarilla en época de COVID y encima con el puño en alto, el izquierdo, dando vítores y tal. Lo estamos viendo en estos momentos, efectivamente. Mientras usted lo relata, estamos poniendo esas imágenes. Todo esto da que mucho que pensar que esto son maniobras políticas, que interesa desviar la atención ahora de las elecciones en Cataluña, que en Cataluña que han tenido todos un fracaso clamoroso. Porque no me digan a mí que un partido, Junts, Telcat o Izquerra o PSOE tuvo un éxito. No, se mantuvieron y tuvieron esos votos porque hubo un altísimo porcentaje de abstención. Los únicos que tuvieron un éxito allí, la marca blanca de Podemos que se mantuvo, ni subió ni bajó, estos impresentables, ultraizquierda, superfascistas, impresentables de las CUP, subieron encima, ganaron en escaños y otro partido que es de 0 a 11, como Vox, que surgió. Pero de eso no les interesa hablar, no les interesa. Y luego, para que toda esta caterva de fanáticos de este otro partido que hemos denunciado hoy, pues se posicione, entonces el PSOE parece que queda desmarcado, se marcan los otros. Es todo un tejemaneje y una estrategia, por cierto, que lo hacen muy bien. Es que quien lo lleve a efecto, son verdaderos expertos en estas estrategias del despiste. Y desviar la atención de lo que pasa en Canarias, de los ERTE, de las vacunas, de los muertos y de todo eso. Así es. Bueno, don Joaquín, que sepa usted que los ciudadanos de bien estamos con ustedes, con nuestros policías, nuestros ángeles, custodios, los que nos protegen y los que se juegan su integridad por garantizar la paz y la democracia. O sea, que muchísimas gracias por hacerlo y cuenten con todo nuestro apoyo. Don Joaquín Rodríguez, portavoz de la Confederación Española de Policía, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches.